¿Contenta es Ana Felipe? Pues tranquilo, la verdad bastante tranquilo, en la idea de la pareja pues no, no tengo pareja, entonces por ese lado celebrando el amor hacia todas las direcciones, el amor de mi hija, de mis amigos, de los compañeritos de mi nena del colegio, de su karate, de las mamás, o sea, pues disfrutar como y hacer presente a todas esas personas que de alguna manera pues hacen parte de mi felicidad, ¿no? ¿Crees que te ha ido mal en el amor? Pues yo no sé si mal, o sea, no creo que sea mal, simplemente no ha sucedido porque no estoy ni afectada, no estoy ni preocupada, ni me siento sola, ni deprimida, ni me ha bajado la autoestima por no tener pareja, al contrario, me siento tranquila, me siento plena, me siento libre, me siento feliz, yo soy de la idea que no necesito tener a un hombre al lado, a una pareja, al lado que me haga sentir importante. Yo de ese lado asumo y me asumo como una persona valiosa y creo que de ahí depende el que todas las cosas funcionen, ¿no? El amor propio. Entonces sí estoy en plaza, estoy tranquila, plena, con trabajo, con salud, con mi hija, también plena de salud, entonces feliz, ¿no? Pero no sales con nadie. No, fíjate que no, con nadie, yo sí ya tengo que ponerme las pilas ya, creo que uno de los objetivos de este año, 2023, es salir, salir, de pronto irme con mis propias amigas a algún lugar, algún barecito, para por lo menos empezar a abrir como ese círculo de amistades porque sí hace falta, la verdad es que sí hace falta, a lo mejor no con la idea de conseguir pareja, pero sí de divertirme, de salir, de empezar a tener una vida ya propia, ¿no? En el sentido de sí dejar de lado a mamá, dejar de lado a la profesional, sino ya a la mujer que quiere divertirse y salir. Venga, mucho éxito. Gracias, mi amor. Sí, estamos en, ya voy para, ya voy a cumplir la tercera semana, la cuarta semana de Busco al Hombre de mi Vida, Marido ya tuve, una obra de teatro maravillosa, sumamente divertida, tres mujeres que desde su trinchera hablan de su experiencia en esta búsqueda del hombre ideal, que no sabemos si existe, pero del amor, del gran amor, ¿no? Entonces, padre, muy padre, divertida. Gracias, mi amor.